Bueno, vamos a resolver el típico problema de concurrencia en Java con NetBeat de productor-consumidor. Vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a ponerle p-productor-consumidor-03, que ya es la tercera vez que lo hago. Bueno, aquí tenemos que te crea un mine, con el nombre del paquete, en mayúsculas, pero este poco lo vamos a tocar. Vamos a empezar creando la clase pasiva. Vamos a crear un buffer, que es donde van a ir llegando, en este caso van a ser números enteros que produce el productor, y donde el consumidor va a ir sacando, ¿vale? Entonces, vamos a crear una nueva clase, File, New File, Java Clash, y la vamos a poner, Buffer, Terminar. Esto no me interesa, pues me molesta luego a la hora de ver el código, ¿vale? En una clase pasiva no va a ser un freer, no va a ser un hilo, porque lo único que hace es guardar los números que el productor va generando y el consumidor va consumiendo, ¿vale? Lo que sí va a tener es semáforo, ¿vale? Para parar al productor cuando ya esté el buffer lleno y para parar al consumidor cuando el buffer esté vacío. Vamos a ver cómo lo hace. Import Java Util Concurren. Para que importe la definición de semáforo y todas esas cositas. ¿Vale? Me pone una señal porque todavía no lo he usado, no me preocupo. Luego empezamos a crear variables. Una lista o un array de entero que le llamo B de Buffer, que yo lo puedo llamar Buffer en minúsculas. Pero para no confundirlo con el nombre de la clase vamos a dejarle el B. ¿Vale? Que el profe más listo. Y luego un par de enteros. I y J. ¿Qué pueden guardar I y J? Pues las posiciones del próximo donde tiene que colocar el productor y el próximo donde tiene que consumir el consumidor. ¿Vale? Y ahora unos cuantos semáforos. Un mutex para evitar que el buffer sea modificado por el productor y el consumidor a la vez. Que empieza en 1. Porque alguien tiene que hacer algo en el buffer, si no, no hay nada que hacer. Y más señales. Venga ahí. Que puede ser final. Pues no va a ser final. Luego. Un semáforo. Que me dice. Si hay datos. Que en principio está cero. Porque no hay datos. ¿Vale? El true significa si va a ser fair o no. Y luego. Un semáforo que se llama hay espacio. Que se va a crear en el constructor de. Y que me va a indicar si hay datos. Es decir. Si no está vacío. Y si hay espacio. Es decir. Si no está lleno. ¿Vale? Y luego ya. Lo que es la estructura. El buffer. O sea. El. No la estructura. Sino. Al crearlo. El buffer va a ser. Según el tamaño con que yo lo llame. Una raíz entero. Aquí lo he declarado. Pero no lo he definido. Y ahora lo defino al llamarlo. ¿Vale? Y luego. El hay espacio. Que hemos dicho que es un semáforo. Que se crea. Cuando se crea el nuevo buffer. ¿Vale? Y que va a tener. El número de posiciones. Que tiene la raíz. ¿Vale? De modo que yo voy a poder decir. Que hay espacio. Hay espacio. Espacio. Tantas veces. O voy a poder dar. Tantos tiques. Como. Como la longitud del array. Cuando se me acabe. Ya no va a haber espacio. Y el producto no va a poder. Colocar cosas. ¿Vale? El buffer. Tiene dos. Dos procedimientos. Poner. Donde se le pone. Un dato entero. Lo que hago es. Veo si hay espacio para poner. Y si no. Me paro. Ahí está. El semáforo este. ¿Vale? Que me da wrong. Dice que no. Tengo que declarar. Una excepción. Y aquí. Lo que hago es darle aquí. Y que me la añada. No con un try catch. Sino la función. Que no queda muy feo. Por lo menos eso dice mi profe. Luego. Como voy a modificar el buffer. Hago el mutex. Buffer es el objeto de exclusión mutua. Y pongo el dato. En la posición y. Que hemos dicho. Que es la posición donde puede colocar. ¿Vale? En la próxima posición donde puede colocar. Luego vamos a hacer. Una línea. Que indica. Que. Que ha producido. Para que luego se vea la salida. Y yo. Que estoy produciendo. ¿Vale? Y luego. Lo que hago es. Irme a la siguiente posición. La siguiente posición va a ser. I más uno. Ojo cuidado. Que la I también está protegida por el mutex. La siguiente posición va a ser. La siguiente. Pero tengo que tener en cuenta. Que le puedo dar la vuelta. O sea. Si voy. Tengo cinco posiciones. Voy a la cuatro. Cuando le sumo a uno. Era cinco. Como no existe la cinco. Voy al cero. Por eso lo divido. Y hago el módulo. El resto. Entre la longitud de la raíz. ¿Vale? Libero las variables. El buffer y la I. Y. Digo. Que hay datos. O sea. Si no. Eh. Si no hubiera habido datos. Porque no estaba puesto. Libero datos. Y pongo un dato más. ¿Vale? Hay datos. Al principio empieza con cero. Porque no hay ningún dato. Y cuando se coloca un dato en el buffer. Se le suma uno. Y así se le puede dar un ticket a recoger datos. Ticket del semáforo. Y luego tenemos. Extraer. Que me devuelve un int. Que es el dato que he extraído. Que lo que hace es. Similar. O sea. Lo contrario. Primero ve si hay datos. Si no hay datos. Se espera. Hace una escualla. Si hay datos es cero. Pues se tiene que esperar. Mutex. Acquallar. Porque voy a modificar. Y me cree una variable. Temporal. Auxiliar. Auxiliar va a valer. El sitio. De donde puedo extraer. ¿Vale? La modifico. Le sumo uno. Para ir al siguiente. Le sumo uno. Y digo el dato que ha salido. ¿Qué dato ha salido? Consumidor. Consume. Del buffet. La posición auxiliar. ¿Vale? Bueno. Buff no aparece por ningún lado. Será B. Digo yo. Luego una vez que he sacado el dato. Le digo. Que me libere el mutex. Porque ya termino de modificar datos. Y que. Libere. Hay espacio. ¿Por qué tiene que liberar? Hay espacio. Si hay espacio. Estaba bloqueado. Es que no había espacio. Porque estaba todo lleno. Entonces. En cuanto saco uno. Libero y espacio. Y hay un ticket más. De espacio libre. ¿Vale? Luego devuelvo. El valor que he consumido. Y luego me da error. Porque no puedo adquirir. Ya le digo. Que me genere. Un throw. ¿Vale? Hasta ahí bien. Lo que hemos hecho. Es el buffer. Para mí. La parte más importante. Es que son simétricas. Entonces. Para mí. La parte más importante. De este. Es que. Es simétrico. Es decir. Para poner. Primero tengo que ver. Si hay espacio. Si no hay espacio. Me espero. O sea. El proceso que pone. Que el productor. Se espera. Luego como voy a modificar datos. Pongo un mutex. Cojo el dato. Lo pongo en su sitio. Y me voy a la siguiente. Luego libero. Ya no voy a modificar más datos. Y digo. Que hay datos. Por si no había datos. Que estaban cero. Le digo que hay datos. Para que el consumidor. Pueda consumir. Y extraer. Es simétrica. O sea. Hay datos. Punto aquaya. Si no hay datos. No puedo extraer. Así que me espero. Voy a modificar datos. Hago un mutex. Me quedo. Con la posición. De la que puedo sacar. Le sumo uno a la posición. ¿Vale? Y luego saco el dato de la posición. Libero los datos. Que ya no me voy a modificar. Le digo. Y yo. Le doy un ticket. De que hay espacio. Porque ya se ha extraído uno. Quiere decir que hay un espacio más. Y luego devuelvo el dato. ¿Vale? Ahora. Vamos a hacer el productor. File. New file. Class. Y lo vamos a llamar. Productor. Como lo vamos a llamar. Si no. Le quitamos esto. Hay que hacer el productor. Pues el productor necesita. Generar números aleatorios. Para el tiempo que va a tardar. ¿Vale? Es un thread. Es un hilo. Se va a ejecutar concurrentemente. Entonces le decimos. Que es un thread. Y luego. Que es una variable. Aleatoria. El buffer. El número de números. Que va a generar. ¿Vale? Que le han llamado iteraciones. Por llamarle de alguna manera. Y ahora. La llamada en la creación. Al crear un producto. Hay que pasarle un buffet. Y el número de números. Que va a sacar. Lo que hago es. Pues. Declarar dos variables. El buffer. Es el que le paso. Y el número de iteraciones. Es el que le paso. ¿Vale? Y luego. Pues. Public. 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 Para ejecutar. Que es lo que va a hacer concurrentemente. Siempre que dice lo mismo. Le tengo que poner aquí. Un override. Porque tiene un ram predefinido. Hay que ponerle. Y ya no protesta. Aquí porque protesta. Puede ser final. Eso no me importa. Y ahora lo que hace. El productor. Es. Hace un bucle. Con el número de números. Que tiene que producir. Y lo que hace. Genera un número aleatorio. In aux. Igual a. NextSign. De 100. Un número de 0 a 100. ¿Vale? De 0 a 99. Luego señalo. Que salga por pantalla. Que. La posición en la que produce. Productor produce. El número que produzca. Que me da igual. Ahí está el número que ha producido. Y luego. Lo pongo en el buce. ¿Vale? Llamo a la función. Poner del buce. Y le pongo el numerito. ¿Vale? Entonces me dice. Que yo. Esto. Meterlo en un try catch. Que puede generar error. Y yo del tirón lo meto. Y el profe nos dice. Que cambiemos. Esto. Y pongamos del tirón. Para que sepamos. La fuente del error. ¿Vale? Que. Una pila de. De errores. ¿Vale? Por cierto. Y tú que es fácil. El productor. Lo único que hace. Es generar un número. E intentar. Ponerlo en la cola. ¿Vale? Y ya nos queda. El consumidor. ¿Qué hace el consumidor? Por el consumidor. Es un thread. Se va a ejecutar concurrentemente. Y los dos van a acceder. Con el productor. Al buce. Y bueno. Tiene su buce. Que lo coge. Cuando lo llamamos. Luego. Iter. Donde se pone. El número de números. Que va a poner. Que luego lo definimos. Y ahora. La llamada. Public. Consumidor. El buce. Y el número de iteraciones. El buce. Es el buce. Lo llamamos igual. No significa que sea lo mismo. Al pasarlo. Pues ya. Tiene el mismo nombre. Pero no es el mismo. Luego pongo el override. Antes de. Código. Que se ejecuta. Concurrentemente. Public. Public. Vale. Y es parecido. Al producto consumidor. Este. Lo que hace. Un bucle. Hasta el número de iteraciones. Que le digamos. Y que tiene que hacer. Pues si este consume. Pues ir consumiendo. Sacando números. Y mostrándolo por pantalla. Entonces lo que hace. Es declarar una variable auxiliar. De donde extrae el número. Del buffer. Y lo muestra por pantalla. Muestra. La iteración. Consumidor consume. Y el número que ha consumido. Y luego me dice. Que claro. Que todo esto. Lo tengo que meter. En un. Try catch. Entonces voy a poner. En el try catch. Aquí voy a cambiar. Pin stack trace. Y lo que da que me metes. Es esto. Y esto. Vamos a ver. A ver. Ya está. Es así de simple. Ya lo único que me queda es. Definir el principal. Que el principal. Lo mete aquí. En la clase de consumidor. Lo podría meter en cualquiera. Se va a ejecutar en cualquiera. Pero lo pone aquí. ¿Vale? Podría poner en cualquiera. Public static. Void. Main. Esto. Cualquiera que programa en Java. Se lo sabe. Pero bien. Axe. Creo un buffer. De 5. Un productor. Que me va a generar. En el buffer. Si en el evento. Lo va a generar. Lo va a intentar escribiendo. Si puede. Si no se va a esperar. Y un consumidor. Que va a intentar consumir. 100. Del mismo buffer. Buffer. Como hablaba bien. Y lo de sonda. Start. ¿Vale? Y vamos a ver que pasa. Ti. 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 Bueno. Vale. Porque ha ejecutado otro que no es. Que tiene que ejecutar este. ¿Vale? Puedes ejecutar este. Este lo voy a borrar. Porque no me hace falta. Bueno. Digo el problema que lo podíamos poner donde quisiera. ¿Vale? Y el que tiene que ejecutar este. Run. Ala. Rapidito. ¿Eh? No se podía ver. Pero podemos ver. Plus de 23. Plus de 57. Plus de 68. Es decir. El producto corre mucho. Pero en cuanto llegue aquí. Fijaros que produce. Más de. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Produce seis. Y esto es lo que nos dijo el profe. Que a veces. En NetBeam. Los mensajes que pone. No están en el orden exacto. ¿Vale? Pues no puede producir este. Si tiene cinco ya. O sea. Se tendría que parar. Y luego consumir. Pero fijaros como si. Consume el 23. Que es el primero que ha entrado. Luego produce. Luego consume el 57. Que es el segundo que ha producido el productor. Y así. O sea. Que funciona. ¿Vale? Entonces para mí. Lo más importante de hacer esto es. Que me entere yo lo que estoy haciendo. Luego va la salida. Sé lo que está haciendo. Cuando se para. Cuando no se para. Yo lo hago para eso. Para enterarme yo. Y ser que le vale. Pues espectacular. Pues ya está.